Luján la dejó corta, trabó Luján, va el gato después tratando de subsanar su propio error, quedó al medio, fue para Morales, desde atrás el gato lo persigue, qué linda maniobra, Morales se arrimó al área, espera el chino Luna pero se le vino muy encima, lo terminó complicando, de todas modas la recibe, limpió para Galmarini y este hizo que la pelota viaje sobre el bancho del terreno Uribarri de cabeza, se le escapó la pelota a Luna y después carga desde atrás con posibilidad de hacer infracción, el remate largo, gol de Tigre, gol, gol de Tigre Castro, gol de Tigre Castro, gol de Tigre Castro, se le escapó la pelota debajo de los tapones a Luna, gana Tigre 1-0 Castro, golazo, Belgrano es el juego de los 7 errores, se equivoca Luján, que la deja corta por Morfón, rechaza de manera imperfecta e incorrecta un central como Abeldaño, que le pega y le da una masita, meten el cambio de frente, Luna hace todo mal como lo hace cada vez que le toca jugar en Belgrano, no recuerdo que Luna haya jugado 15 minutos bien en Belgrano, Luna tal vez juegue bien al básquet porque con los pies nada, se le pasó por abajo de los botines y por aquel sector ingresó Alexis Castro, Belgrano es a esta altura una obra maestra del terror y pierde bien en victoria. Es el segundo gol de Alexis, Nicolás Castro con la camiseta de Tigre. Emangé el gringo volatis, entrega, pase por Roancho, va para Luna, tiene un rival encima, mira las dificultades que tiene Luna para parar la pelota, queda siempre mal perfilado, entonces tiene que retroceder, nunca puede aprovechar la salida, frontal para Velázquez, pone para el gato Luján, pasará Luna, bajala, 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 la pisó, por poco no se cayó, enganchó, le quedó para la zurda, centro va para Velázquez, mano, penal, mano, la pelota pegó en la mano de Benítez, porque Velázquez la dejó pasar, se la comió el jugador, no pudo evitar que la pelota le pegara en la mano, está claro que no tuvo intención pero fue penal. Claro, pero frena el recorrido, clarísimo penal, clarísimo penal, no quedaba otra, rebotó en la mano del Morocho, de Paulo Lima, penal, Velázquez vivo la deja pasar, pensando en que iba a Bieler, y el Morocho le rebota la mano, frena el recorrido dentro del área, yo no sé que protestan algunos jugadores de fútbol, ¿no? ¿Qué protesta Galmarini? La posibilidad de que florezca otra tarde, ahora sí, Belgrano, pero habrá que empatarlo, vamos, Belgrano, viejo nomás, mucho calor, birra, y que juegue, Belgrano, hoy es un domingo para que empecemos a bailarle esos romances nuestros, para que la ilusión se haga hermosamente celeste, por todos esos que le van pidiendo al sol que alumbre para sentirse más inocentes, por todo eso, Belgrano, por los que viven, por tus latidos, por el barrio más popular, el árbitro del partido habla con Ibañez, lo advierte para que no se adelante, y el Taka Bieler para pegarle, espera mansamente, mirando lo que sucede allá debajo de los caños, el Taka con brazos en jarrón, Belgrano pierde, pero tiene la chance inmejorable de empatarlo, habla demasiado, se prolonga la conversación entre el árbitro Lustó y el Argero Ibañez, entonces el Taka reacomoda un balón que la suave brisa del domingo le había desacomodado, penal para Belgrano, y el Taka para empatarlo, penal para Belgrano, el Taka y que sea, ¡Y el Taka y que sea! 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 ¡Y el Taka El Taca Bieler, 28 minutos del primer tiempo A mí Belgrano me trae siempre al carnaval Porque Belgrano es el cigarro del viejo Montaldo Es la canción del Ulises, es el chiste del flaco Pailo Porque Belgrano es la ciudad, pero no toda la ciudad Belgrano es la parte más popular de la ciudad Córdoba Celeste, tuya de todos, de los pobres, de los ricachones De los que creen, de los ateos Todo es Celeste porque esto es popular No sé por qué ni cómo Pero cuando me pasa con Belgrano es maravilloso Empata el Celeste 1 a 1 por el nombre del Taca Bieler le pegó como todos los que Matías nombró en el relato del gol Y algo más, Bieler le pegó como se le pega un penal Fuerte arriba, al medio, empata Belgrano Bieler sabe de qué se trata Y Luján va soltando para Luna Belgrano lo quiere ganar rápido, quiere revertir la historia Centro bueno, golpe de cabeza del pato Balmadini Reboto de Quínico Volati, le pasó con el pecho Como nadie le gritó desde atrás Como nadie le gritó desde atrás Salen velocidad Tigre 1 a 1, está el partido en media hora Es el tercero de Claudio Bieler con la camiseta de Belgrano En este torneo le había hecho dos a unión Tiro libre a 30 metros del arco de Ibañe Un buen centro, un buen centro para que alguno la cabe ese Quien está para pegarle, Luna, como en cada pelota detenida Claro, Luna, exactamente, el dueño de la pelota parada en Belgrano Luna podría empezar a acomodar su tardecita tirando un buen centro Jugada preparada, gol del Gato, gol del Gato La tiró por arriba del travesaño No se puede creer el gol que robó Luján No se puede creer, jugada preparada, un jugador se desprendió detrás de la barrera Increíble el gol que robó Belgrano Increíble, providencialmente se ha salvado la portería de Ibañe Seguimos 1 a 1 Tres penales agarrados de Néstor Ortigosa Sobre 32 pateados Uno en el travesaño con Huracán, el de esta tarde Y el otro contra Godoy Cruz, el atajó Ibañe Justamente el arquero de Tigre Sale poniendo la pelota por lo ancho Benítez El segundo central Hasta allá el sacrificio de Federico Lertura El pato Galmarini mete la punta del botín Bien debajo de la pelota Como decía el Tartura Pasando por encima de Lertura Palón en el anillo central Cachete Morales se enganchó Acelera ahora Linda triangulación Va para el chino Luna Se florea Tigre en la puerta del área Venga el centro El Juan Cabio rebote Gol de Tigre Gol Cachete Morales Gol De Tigre Cachete Morales No marca nadie Belgrano Era Tigre 2 a 1 Belgrano y la pasividad Belgrano mira como le toca la pelota Adelante de sus narices Belgrano no marca bien Los volantes no vuelven No siguen las marcas Los centrales en algunos casos Tienen que marcarlos los laterales De Belgrano Abeldaño no anticipa Mira Y en ese contexto decíamos ¿No? Es tan poco lo de Belgrano Es tan pobre lo de Belgrano Que no genera nada No genera cuando ataca Y cuando lo atacan Con muy poquito lo lastiman Ay Belgrano Un celeste pálido Pero bien pálido Es este equipo Y es el tercer gol de Diego Morales Con la camiseta de Tigre En este torneo Olave va a mandar el centro Desde la mitad de la cancha Los 11 de Belgrano Sobre el área rival Centro Salió el arquero La atrapó el 1 Centro para que se luzca Ibañez Y agarró lo que posiblemente Sea pelota del partido Juegue le dice el 2 Lo mejor de Belgrano La torna cabizbajo Ya están los 4 Que dio el árbitro Lo va a terminar Saca Ibañez Perdió Belgrano Inmerso en una crisis Esto es crisis Esto es una crisis Pero no por el resultado en sí Porque vos podés perder De otra manera Hay derrotas Con cierta honradez Yo no sé si Belgrano Por momentos perdiendo Si no le echa un gallo En su historia Sin reacción Sin sacrificio Como desganado Algunos jugadores Vos no siempre podés jugar A los pechazos Nunca podés jugar A los guapos Pero a veces Cuando no podés pasarle bien La pelota a un compañero Lo guapiás un poco Y terminás Terminás entregándole algo A tu gente Ahora nada Este equipo Para con la gente Nada Perdió Belgrano Un partido De esos que agudizan En el momento Perdió Belgrano Rápidamente habrá que irse al Perdió Belgrano Perdió Belgrano La nada Misma Futbolísticamente hablando Belgrano es La fragilidad Y el desorden A la hora de defender Belgrano es Un equipo Sin ideas Un equipo Básico Un equipo Un equipo rudimentario Un equipo Rústico Un equipo Que no juega A nada Y por momentos Un celeste Pálido Deslucido Sin alma Yo la pregunta Que me hago es Que va a pasar Discursivamente Porque el discurso Te alcanza Hasta jugar La semifinal Contra central Que va a pasar Si el objetivo No se cumple Belgrano es La nada Misma Sin olísticamente Es Nada De nada